Ok, dale play al sistema Desde Santa Elena de Guayren Monkey Pro, la máquina audio gar José Llanes, el único creador Monkey Pro, la máquina audio gar Monkey Pro Lo que pasa es que lo mido Porque yo soy de verdad, ustedes nunca han visto un kilo Ayuda en el coro, que se le ve la cabeza Que venga no importa, tengo la mía fuerza Ayuda en el coro, que se le ve la careta Que venga no importa, tengo la mía fuerza Yo soy de kilo, manilo, no cuesta filo con filo, no te compare conmigo, nadie se puede, me tiro De aquí nos vamos pa' la foria, ¿qué es lo que es? Papá, deja hasta que lo que quieren vender, andame choque y te lo que es, que lo que es Las que se jocen los doblé y doblé, eh De aquí nos vamos pa' la foria, ¿qué es lo que es? Papá, deja hasta que lo que quieren vender, andame choque y te lo que, que lo que es Las que se jocen los doblé y doblé, eh Roblox,いるmente se puede, me va a decir, me va a decir, me va a decir, me va a decir, me va a decir Hay uno en el coro que se le ve la careta úpia Kerr no importa, tengo la vida apuesta Hay uno en el coro que se le ve la careta Que venga no importa, tengo la vía a puerta Monkey Pro, máquina, audio car Yo lo que quiero es que tú me des la rebaja Monkey Pro Yo lo que quiero es que tú me des la rebaja Desacatado, desacatado Los cuartos de la renta con los cueros le he botado Mírame de arriba abajo tú he instalado Tocando candela yo estoy empatronado, 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 empatronado Todo el mundo me dice que estoy empatronado, 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 empatronado Todo el mundo me dice que estoy empatronado Claro, qué guapo empatronado A base de corto rato las mujeres me he dado Le digo que tengo lesula en pupila y mentira Y cuando me lo da, todos los días me tira Está bueno, porta de paloma Por la vanidad dejo que me lo coma Está bueno, porta de paloma Por la vanidad dejo que me lo coma Pide por tu boca No Yo lo que quiero que tú me des la rebaja No Yo lo que quiero es que tu me des la rapa Suena la que no sea Suena la que no sea Tú eres el único jefe que deja propinas de guaremas Delante de mí ninguno de ustedes se ven Soy humana de los dos pesos que quedaba No lo platificaste Por lo menos te queda la foto que publicaste Tú el que tengo ya se agarra de rapear La G-Wagon yo la quiero roja Vengan a rapear Trabajen, trabajen, dejen su vacancia Todos quedaron locos por la DM y la sustancia Nada personal Estoy en dinero No me pongo el guapo Se aparece un par de cuero En la lista de los millonarios están ausentes Cuando supere mi TV Te hablamos del presente Tony Montana Le dimos a la Montana El nivel que tengo es muy alto Yo no mato con rana Yo no digo torre No hablo mucho No se afana Me esperan el bebido Se pasan de vaca en el perro No pa' que me cuide Que me de tu pojalaja Tengo el chillerrón Y el martillo Todo jalado pa' trago Ok, esto es Monkey Pro Máquina Audio Guide Ven para cafines Te lo va a robar Si lo meneaste Te la va a llevar Si el boy quiere pagarte Te lo va a robar Si lo meneaste Te la va a llevar Si el boy quiere pagarte food food Todos tus cuartos Lo invertiste Todo el mundo le dio Después tu te las comiste Todos tus cuartos Lo invertiste Todo el mundo le dio Después tu te las comiste Food 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 ízaro F很 Funny B traditions B El humo está saliendo que te han hecho long El humo está saliendo que te han hecho long Cuando ella lo muerde la chapa remenea 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 Oaxaca y una pozo y una cerveza Tu degano y yo yo ya hogar de la renta Y si yo lo tengo pregioso Ustedes cojan maniclori, yo lo acabo trigo Y si yo lo tengo pregioso Y acuérdate que los huevos son míos Oaxaca pari mi Iba a Pari Oaxaca pari mi Iba a Pari Oaxaca pari mi Iba a Pari Oaxaca pari ni Iba a Pari Oaxaca pari mi Iba a Pari Discriminala Cuando yo lo muerto tú no te dejaste más mal Tantas yemas que yo doy ya no se me va a parar. Pa' chica' con el cherry tienen que pagar. El tamaquito tiene un meneo, el meneo, el meneo, el meneo. Dale, yo supo la nota y nunca la veo. Yo supo la nota y nunca la veo. Monkey Drop. Po, 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 po. Ahí se murió y mi mamá llorando y me hacen así. Po, 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 po. Ahí se murió y mi mamá llorando. Pobreo 40, pa' casa a la 40, pa' que no me percuste. Cuando yo te martillo y las mujeres que martillen, que no se me encaquillen, que yo lo entrego a todas pa' que no se me quillen. Que yo soy la coquita, pero también soy un malo. Que tengo mi pasado y los tigres tan caros. Que yo estaba batido, pero ahora estoy más caro. Y los cuartos tan hechos, nada más hay que buscarlo. Pero no te confutes pa' quitarme lo mío. Que te agarro ese antonio y te lo mando tú pa'l tío. Aunque sea de lo mío y diga yo vendío. Te la dejo pisar pa' que no sea mal para mí. Y te hago así. Po, 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 po. Ahí se murió, y mi mamá llorando. Y me hacen así. Po, 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 po. Ahí se murió, y mi mamá llorando. Ay, mire, dos japoneses. Bailando al ritmo a lo que te impone. Un planchero de Gamay, cúmpate pa' subirla al timoca con el que se asome. Monkey Bro. Monkey Bro. P. Hoy estoy cumpliendo año, modo de sacços empaca. Una vez al año no hace daño. Rompe la dieta, suelta el droque, hoy vine aquí que me partan la torta, to-to-to. Qué me partan la torta, to-to-to-to-to, tu-to-to. Happy birthday to me, hoy es mi cumpleaños Marigua y Bacardi, el día más duro del año Dos bolas de ice cream, ponle la chantilly Papi, pasa mami, tómete este chop sweet Happy birthday to me, flask, pase colibri La, 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 tengo Taylor Soy traje un buen apetito y traerme otro Daiquiri Hoy estoy cumpliendo año Modo de vaca, todo haré empacar Una vez al año no hace daño Rompe la dieta, suelta el drop, yo vine a que, que, que Que me partan la torta, que me partan la to, to, to Que me partan la torta, que me partan la to, to, to Que me partan la to, 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 to e, to, 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 to Mangui, bro Si llama no lo va a coger, si llama no lo va a coger, si llama no lo va a coger, y paque, y paque, si llama no lo va a coger, si llama no lo va a coger, si llama no lo va a coger. Hoy quiero meter la pata, el desafine, me está llamando, me voy pa' la discoteca, y no vuelvo pa' atrás, y después pa' el privil, tu chaval. Hoy quiero meter la pata, el desafine, me está llamando, me voy pa' la discoteca, y después pa' el privil, la para, la para. Si llama no lo va a coger, si llama no lo va a coger, si llama no lo va a coger, y paque, y paque, si llama no lo va a coger, 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 Quiero que mi gente baje decente, pero debajo de la ropa hay un delincuente Yo quiero este mejor lente transparente, la cadena tan brillando por la paz de dientes Quiero una discoteca de aquel lado del puente, pa' bajar con uno a uno a uno y yo en la ambiente Siempre yo ando solo, yo no ando con gente, porque cuando te borras yo manejo ese adentro Me hicieron la prueba de alcohol y salió un 99% Yo quería un 100 pa' sentirme un poquito más contento Hoy quiero meterla pa' acá, el desafiné, me está llamando Me voy pa' la discoteca y después pa' el BBT Hoy quiero meterla pa' acá, el desafiné, me está llamando Uh, siento a los poderes, siento, 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 siento Me siento la maldita que me consume, pero con dos pesos los tiempos del tren no me consume. La cuchita la detonó y la mando, pero sube, ya solo me vuelven a ver por YouTube. La nota a mí me sube y a muchos se les baja. Cuando ve la realidad le frena la king en un bar. Yo soy del mejor punto y eso a mí no me rebaja. Yo no hablo conmigo pa' no volver a la baja. Uh, siento la poderes. Siento la poderes. Siento la poderes. La república en la mano y pila de retene y el olor de hielo de azotica la chucha y prefieres. Uh, siento la poderes. Siento la poderes. La república en la mano y pila de azotica la chucha y prefieres. Siento la poderes. 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 Yo sé que les gustó, cada vez que piensan que hacemos lo mismo Yo lo tomo como si fuera un insulto Tú los ves de calle roncando mucho Y eso se les bala que pasan un susto Ellos quieren cacharme el flow Pero lo mal quitado nunca luce Mencionando pistola en canciones Si la sacan mejor que la puse Ajá, el producto más caro de Josian No paro metiendo los palos, las balas son hollow La punta del R brindando calor Ando con mi banda sembrando el terror Descabronando la tienda del mall Dejemos pisos y comete un error Dímelo, el kit siempre en high Los bandidos en la calle saben lo que hay Descabronando la tienda del mall Dejemos pisos y comete un error Dímelo, el kit siempre en high Los bandidos en la calle saben lo que hay Suscríbete al canal Dale like, comparte, activa la campanita Suscríbete al canal Chau, 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 chau Chau, 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 chau 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 Chau, 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 chau Gracias.